Entonces, tomó mucho tiempo hacer o rehacer la documentación correspondiente de acuerdo a la ley que en Estados Unidos tiene una serie de requerimientos claramente establecidos para que las extradiciones funcionen. Y ciertamente el gobierno de México, una vez que esto se llevó a cabo, planteó en diversas ocasiones al gobierno de los Estados Unidos, la última que yo recuerdo cuando tuvimos la visita del fiscal general de Estados Unidos, de William Barr, planteamos que era muy importante para nuestro gobierno y para nuestro país que esa extradición se cumplimentara para que sea juzgado y procesado conforme a la ley en México.